Pese al salvajismo con que actuó este sujeto hiriendo de muerte a un menor de edad en pleno Carnaval Guaracino, el jefe de la región policial trató de poner paños tibios al hecho indicando que el menor se encuentra en franca recuperación y las investigaciones serán en lo posible céleres para dar con el agresor. Sí, efectivamente, para comunicarles, pues el lamentable hecho en el cual en las festividades del Carnaval Guaracino, en este denominado martes de guerra, un menor de edad ha salido con lesiones por arma blanca, en este momento se encuentra internado en el hospital Ramos Guardia, el diagnóstico es estable y nosotros estamos realizando las investigaciones pertinentes, pues tenemos conocimiento de una hipótesis de trabajo en el cual hemos recogido imágenes de las cámaras que están aledañas y estamos trabajando en eso. ¿Pero si tiene alguna referencia ya se ha podido ya identificar a la persona? Sí, estamos en un buen camino, sí estamos en un buen camino, el menor, tenemos conocimiento que es la zona de Huanchac, acá por el Pinar y también ha habido un tema de un encuentro, también estamos en hipótesis de trabajo con pobladores o una representante del barrio El Milagro, entonces estamos trabajando bajo dos hipótesis de trabajo, la otra me la reservo, pero estamos por un buen camino. ¿De acuerdo a esas son dos barras que se han enfrentado en ese barrio? No, 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 no podría precisar que son barras o personas afiliadas al rubro de construcción civil, sin embargo han sido como consecuencia, pues ustedes saben, de la celebración de este martes de guerra. Indica que no se puede adelantar que se trate de algún grupo en particular, pese a las evidencias y los testigos presenciales que apuntan a barristas infiltrados y que buscaban dar solución a sus discrepancias con sus rivales. El daño colateral de estas broncas intestinas es el joven que no estuvo en el momento ni lugar indicado, se espera su franca recuperación aunque el pronóstico de su salud sea reservado. Para comunicarles, pues el lamentable hecho en el cual en las festividades del carnaval guaracino, en este denominado martes de guerra, un menor de edad ha salido con lesiones por arma blanca, en este momento se encuentra internado en el hospital Ramos Guardia, el diagnóstico es estable y nosotros estamos realizando las investigaciones pertinentes, pues tenemos conocimiento de una hipótesis de trabajo en el cual hemos recogido imágenes de las cámaras que están aledañas y estamos trabajando en eso. ¿Pero si tiene alguna referencia ya, se ha podido ya identificar a la persona? Sí, estamos en un buen camino, sí estamos en un buen camino, el menor, tenemos conocimiento que es la zona de Huanchac, acá por el Pinar y también ha habido un tema de un encuentro, también estamos en hipótesis de trabajo con pobladores o una representante del barrio El Milagro, entonces estamos trabajando bajo dos hipótesis de trabajo, la otra me la reservo, pero estamos por un buen camino. No podría precisar que son barras o personas afiliadas al rubro de construcción civil, sin embargo han sido como consecuencia, pues ustedes saben, de la celebración de este mar de guerra.